¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien y estamos nuevamente aquí en una partida de Hamon Huss que la verdad se ha puesto muy divertido, muy interesante, me encuentro con unos amigos, ya saben que también juego con Bricks Master y con Testar que abajo en la descripción dejaré sus canales para que puedan visitarlos, les regalen un super like y esas partidas estuvieron muy buenas, muy divertidas como siempre, sin más que decir, los dejo con Hamon Huss ¡Aso! ¡Ya somos 10! ¡Está padre! A ver qué tal se pone A ver qué tal se pone, se ve padre Vale, tres impostores, no somos impostores, entonces, wow, esta se pone buena, ¿eh? Bien, vamos a hacer unas, este, actividades todavía Este, este, este mapa sí me lo sé, aquí está Emma Emma que es el que yo conozco, creo, que es el que conozco Pero bueno, vamos, ahorita se va con... A ver, me da, me da, me da pendiente Emma, ¿eh? Me da pendiente No sé si quiera que lo siga A ver, a ver, a ver, a ver ¿Puedo seguirlo? ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Era él, 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 ahí ¡Uh! ¡Uh! Era él, era él, era él, era él Creo que Emma es uno de los que es porque me está siguiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vi nada, no vi nada Sale, se salieron ¿Qué pasó? Ganamos ¿Ganamos? No, perdimos ¿Qué? Derrota Sale, ya estamos listos, ya vamos a comenzar Con otra partida, estamos esperando que se conecten Otros más, creo que uno más Y ya comenzamos la partida Espero que me toque ser, este, impostor No, no puede ser Vamos a ser impostor, ¿cómo que? Vale, vale, se pone bueno Dos impostores Sale, sale Testar, ¿me sigue? No creo que sea Testar Bueno, estoy en el laboratorio Y vamos por la cámara De descontaminación Y vamos a ver por acá Tal vez si por acá hay algo que Bien, vamos para allá Arregla la iluminación Ya saben que siempre que si hay algo de ahí Este Pasa algo Entonces hay que estar Yo creo que hay que dejar que vaya otro Porque si nos arriesgamos mucho A A eso A que nos vayan a Aniquilar Vale, vale, vale Hasta ahorita somos bien Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Hasta que me encontraron No mames Qué mal pedo Sale ¿Por quién sospechan? A ver No sé, güey No, no Yo creo que No sé, güey No sé Yo no tengo opinión Contra nadie Yo no Había un cuerpo muerto Yo estaba hasta Su pinche madre, güey Yo reparé las luces Yo apenas iba para allá, güey Porque bajé Yo estaba siguiendo a A Popichulo No, güey A mí me estaba siguiendo Cachito, güey Lo veía medio sospechoso Sí, Tessar estaba conmigo A ver Entonces puede ser tu cola Probablemente tu cola sea el Es mamada, güey Yo voto Yo pienso Puede ser que sea Cachito, tal vez Pues hay que sacar a Cachito, güey ¿Será? Vale Sí, güey Nada más por el mame Sale, sale, sale Fue Cachito Vale Siento que sí Vamos, vamos Por Cachito Tómala Uy, ya se fue Cachito De pura suerte y era, eh A ver A ver si es, güey Si es Qué perro, güey Oh Ay, malverga Perdón, Cachito No era, no era Perdóname, por favor Y yo Perdóname Bien, ahí está No te tocaba, carnal La neta, no, güey Qué mal pedo Ay, ay, ay Ay Hay que tener cuidado con tu cola, eh Porque puede ser que Que pueda ser Entonces ahorita vamos a desconfiar De todos ellos Se hace complicado A veces fría Sospecho de ese No sé, no sé, no sé, no sé O puede ser Hanamich No, 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 no No sé No sé, no sé, no sé Tu cola No, 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 no Bien, vamos a reparar algo Allá nos marca una flecha ¿Qué tenemos que hacer allá? O sea, es que me da cosa No es por acá Es por arriba Es por ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Sabía que era ese No me pude cargar a nadie Vale, vale, vale Sale, espero que nos toque ser Estaba bien, güey Con 22 Ni mucho ni menos Vale, madre Ya Vale, vale Vamos a A mantenernos al margen Son 8 Entonces Aquí se va a poner Un poquito complicado A ver Ese no lo he probado Igual y me sirve ¿Qué tengo que hacer aquí? Creo que así No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que buscar La misma forma, ¿no? Ahí se esté Ahí está Aguas, aguas, aguas Puede ser él, puede ser él Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado No No, no, no Corre, 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 corre Aguas, aguas, aguas No era el, no era el Me asusté, me asusté Me asusté por un momento, ¿eh? Testar, testar Puede ser testar Puede ser testar No es testar No es testar No es testar No es, no es, no es No sé, no sé Si eso no es Oh, oh Es que también Cuando están juntos Puedes pensar Que son ellos Entonces Está extraño Bien, aquí La sala de electricidad Seguridad Ve a alguien Ve a alguien, ve a alguien ahí Hanamichi ¿Qué está haciendo Hanamichi? Está haciendo actividad El testar abandonó la partida ¿Qué pasó? ¿Soy el único El que lo sacó El 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 juego? Sí Sí Vale, madre Vale, vale, vale Vamos a reparar la No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Era él, era él Pues espero que terminen Ah, vale Hay alguien por ahí por la luz Me da miedo, me da miedo Saber quién es F No sé si sea él Bueno, lo voy a dejar Que lo repare Que lo, que él lo repare Que lo repare Ya, ya Lo reparó Bueno, sabemos que el morado No es Sabemos que el morado No es Porque él lo reparó Entonces está entre tu cola Puede ser que sea tu cola No sé, no sé Me da mucha desconfianza Estamos en el laboratorio Otra vez No, él no es Sé que él no es A ver Ah, se pone mucho a pensar Reporte, reporte Ahí está Vale, vale Solo, solo vi al cuerpo Vi el cuerpo Pero no vi quién fue Creo que el cuerpo Ya estaba esperando Por eso reporté Qué pedo Ya se chingaron A Pepe Y a Asesino No, güey Me botó el juego A mí no me mataron Ah, ya Ah El mismo juego Me fumó, güey Vale, aquí estamos checando Pienso Pienso que puede ser Este Ese Creo que ese No, no, no Creo que Por asesino Por asesino No, pero asesino ya lo mataron, güey Entonces eres tú, güey Bien, porque yo Si acaso El demorado no es Entonces Hanamichi A mí me ha estado siguiendo mucho tu cola Si puede ser tu cola O Hanamichi Es que sí Vamos a votar por ese Vale, yo ya voté ¿Por quién? A huevo ¿Por qué votaron por mí? Cabrones ¿Por qué por mí? Por el tamarindo Y yo, pues ¿Quién es ese? Pues ese Ese, sí No, man Me votaron por mí No, man Vale, ese, ese, ese Uf, pensé que por mí Votaron por mí, ¿eh? Votaron por mí, ¿eh? ¿Qué tú, culero? No, man No era él No era él ¿No está? Puede ser tu cola, ¿eh? No se me están conmigo Es tu cola ¿Me estás siguiendo? Es tu cola, es tu cola Aguas, aguas Es él, es él, es él Cuidado, cuidado No manches No puede ser ¿Es él o no es él? Está esperando Es él, es él, es él Ayuda, ayuda, ayuda Es tu cola, es tu cola, es tu cola Es tu cola, es tu cola Voy a reportar Tu cola me ha estado siguiendo mucho Tu cola me ha estado siguiendo mucho Y cuando ustedes me dejan Él, él, él va por mí Tu cola te sigue Aguas Aguas Voy a votar por tu cola Ese que se me hizo sospechoso Me estaba siguiendo Eres muy bien, pero Se me hizo sospechoso Dale Sí, ya, ahorita Váyanse a su cuarto ya Rápido Tu cola, sí, tu cola me seguía mucho Muchísimo Tu cola me seguía mucho Sí, tu cola Sí, tiene O es O es él O es este No 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 Ah, malditos 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 Dale, sale Órale Vale, vale, vale Vale, vale Bien, nos muteamos otra vez No me ha tocado, eh No me ha tocado ser este Ah, impostor Bueno Vamos ¿Otra vez? Sale otra vez este mapa Corre, perra, corre No me sigan Vale, Hanamichi es No, no Bueno, aquí es lava Creo que aquí no A ver, aquí podemos hacer ¿Qué es esto? Vital ¿Qué es esto? Vital Ah, como No sé qué será esto, pero O sea, son las O sea ¡No! Eh ¿Tu chiquito está con nosotros? ¿O es uno de ustedes? Chicos, chicos ¿Tu chiquito es uno de ustedes? ¿Qué pasó, pachón? ¿Qué pasó, pachón? ¿Ya te mataron? Sí, sí F Vamos a ver ¿Quién reputó? Todo rojo Aquí se salió ¿Quién? ¿Quién o no? ¿Quién? ¿Quién es? A ver A ver, Hanamichi está con nosotros Tessar está con nosotros Persephone está con nosotros El cuerpo de papi chulo así Con Y Las tripas de fuera Esa cosa es que roja Tengo tanto miedo Sí, güey Se salieron Sí, güey El anaranjado El anaranjado Y yo les di la pista Yo les di la pista No debí de haberlo hecho Pero Pero quería hacerlo Nada más Por el desma ¿Por qué vamos a votar? Por el naranja No mames No me quiero No me quiero disfrutar Lo pendejo No, es que tú eres Güey Es que todo Es que todo Tonto a tu contra, güey No sé por qué Es él, es él, es él, es él Es él, es él, es él Vale, ya votó Shakira Ya votó Shakira Falta tú Tessar Falta tú, chiquito No mames Es que se tiene el cuero, güey Lo votaron por Marcos Tú eres el impostor Por eso No me voy a salir Por eso Estás personalizando Sí, me culparan, más Sí, sí Ah, es que se lo hacen por madre Así no se vale Era él, era él Era él, era él Era así, era así Era él, era él Pero eres el impostor de a él Pero eres tú, culero Vale, falta, falta, falta uno No sé quién podría ser Sí, güey Persepone, pienso que es Porque es muy buena para Para eso, eh Para esas ondas Para mentir es muy buena Claro que sí No sirve, güey No, bueno, va sola Va sola, creo como va sola Sí, güey, eres bien puta, güey Mira, siempre más A ver, Hanamichi Voy a hacer de mientras tareas Que esa está padre Ese no la había visto A ver Ajá, ajá No, ese no es Es este Sale Bien Vamos a seguir haciendo más tareas A ver, por acá No, acá no hay nada Mi perro está llorando Pongo en música Aquí hay algo No Ah, no A ver, ¿qué se puede esperar? ¿Por qué muestra estos? Bueno, no sé No entiendo todavía Dead, muerto No, no, todavía no entiendo ¿Qué tratará eso? Todavía no entiendo Aquí hay más Aquí hay más No, no, no ¿Alguien vio algo? Yo no puedo hablar Yo no puedo hablar Vale, vale ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Shakira? No sé, yo creo que es No sé, no sé quién podría ser Shakira también probablemente Pero no sé No sé quién está escuchando música rap Que parece que puede darnos copyright A ver, ¿por quién votaron? No sé por quién votaron A ver, ¿qué dicen todos? Ne, Shakira, eh, Shakira Waka Waka, eh Yes Star Shakira, puede ser que sea ella Puede ser que sea Shakira Al menos entre nosotros Yo creo que se están ayudando ¿Eres Shakira? ¿Eres qué? No sé, Shakira Shakira, Shakira tiene que ser A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Quién opinan que es? Bien, ya votaron Mátenme, pues Mátenme, pues Sale, sale Es Shakira Creo, creo que es ella Creo que ya sintió Sí, vale Tiene que ser ella Tiene que ser ella Creo Ah, chale Ya no me dejó terminar el mensaje Le iba a decir que ahí va No era No era No era La sacaron, eh Uy, enojada de estar No manchen Estás tratando de ganarte Mi confianza Ya van a dar la partida Te sacó Eras tu Ganamos Pero Estuvo un poco raro Vale, vale, vale A ver qué tal nos va ahorita Sale, viene Bien, mutense Sale Uh, ahora sí Me tocó lo bueno Mutense Mutense Sale Vamos, vamos, vamos Vamos con todo Vamos con todo Somos nosotros Somos nosotros Sale, va Aquí está genial Voy a quitar eso Porque hay mucho copyright Por esa canción Y pues bueno Vamos a seguir Al menos Lo bueno es que todos están muteados Entonces Vamos a buscar A ver quién encontramos Ahora sí quiero hacerlo bien Ahora sí quiero hacerlo Muy bien Y creo que debo de ser más A ver Por acá Ventanear No hay nadie acá No hay nadie allá A ver No hay nadie por acá No No hay nadie aquí No acá A ver acá de ese lado Tampoco no hay nada Hay alguien ahí Hay alguien ahí Voy Voy por acá Voy por acá Voy a hacerlo despacio Voy a hacerlo despacio A ver Ahí está pelón Ahí está pelón Creo que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé No sé qué Pudo haber pasado Pero no sospechan de mí Al menos A ver qué dice acá ¿Qué pasó? ¿Quién vio algo? No sé No sé quién A ver quién vio algo No sé Están aquí escribiendo Yo no vi Nothing Tampoco Vi nada Tampoco vi nada La verdad Tampoco vi nada Entonces este A ver No, no estoy callado Estamos en el chat Sí Vale Vale Yo di Esquid Yo di Esquid Porque no sé La verdad Quién era Votaron por mí No manches Votaron por mí Nadie fue Todavía tenemos otra oportunidad Ahora sí Vamos a hacerlo Apenas se va a poder Echambear Y me Vamos Vamos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Callados Bien Aquí creo que no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Necesito que cargue Necesito que cargue Por este lado Yo lo tengo Para mí Ya lo tengo Ya lo tengo Ahí está Vámonos Ey, ey Vi algo Vi algo Vi algo Vi algo Vi algo ¿Qué viste? ¿Qué viste? Pasó No sé quién pasó Pero sí vi que alguien le dio Estaba haciendo una actividad Sale Espero que Espero que Espero que Espero que No se hayan dado cuenta Que pilló ¿El garbanzo? ¿Quién fue? Siento que fue Nix 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 Vale Voy a votar por Nix Yo no fui Voy a culpar Voy a culpar Pelón Pelón también se hace sospechoso Bueno, no ha hablado No sé quién es Creo que Pelón Ni siquiera está en el grupo Es el que está diciendo Que Es el que está diciendo La Argentina Representa Costumbre Magueta Fuera Pelón se ve Vamos, vamos Tenemos que echarle La culpa a Pelón A Pelón A Pelón Para que no nos saquen A nosotros sospechoso Vale Yo ya voté Yo ya voté Creo que la vamos a librar Creo que la vamos a librar Creo que está buena esta partida Creo que nos va bien A ver Tengo Yo como soy malo Tengo que O sea Como soy el impostor Puedo decir mentiras Y puedo Alborotar Pues va Yo voy a votar por Pachón No sé Pero siento que es Pachón Pelón Pelón Ah Van a ver Se van a dar cuenta Ah No puede ser Deje Pachón Maldición Así era Así era Así era Así era Por eso estaba acusando a los demás No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Ese plan No puede ser Maldición eh No güey No pongas esa madre Sacar una Tesla Me sacó güey Efe Me sacó Me sacó Tampoco el programa Quiere que pongas Tus mierdas Ya dale un zapo Por ahí a Ñeco Por favor Vale vale Vamos a ir a reparar esto Uy 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 Yo creo que es por acá Tu culiada Pepe No Ah es por afuera Sí güey Es esa madre Vale Ahí está Ah si es cierto Hoy salía nueva canción Vale Gané 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 Uuuu Ya acabó güey Es el rojo Fuerte Altyaz- Artyaz- Let's go En A M spouse Gracias por ver el video.